Vamos a comenzar con el uso de la preposición ek. Recuerden que anteriormente nosotros habíamos visto la preposición apó, que tenía el significado de de este. Ek es una preposición sinónima, pero e puede tener alguno que otro uso en particular, como veremos a continuación. Comencemos diciendo entonces que la preposición ek es una preposición del tipo proclítico, es decir, no tiene acento. Y si yo digo que es proclítica, ¿eso qué significa? Que recibe el acento de la que sigue. Exactamente. Entonces, que al momento de la lectura yo tengo que conectarme con la palabra siguiente. Entonces, en la lectura forma una unidad fonética entre ek como preposición y lo que se viene a continuación. Y también tenemos que intentar pensar que la ortografía de esta preposición, aunque no varía tanto, por ejemplo, como la de apó, puede variar. Como varía, vamos a mantener ek cuando la palabra que sigue comienza por consonante y la vamos a volver ex cuando la palabra que sigue comienza por vocal. La preposición, entonces, como les decía, a propósito de apó, pero en este caso para ek, también suele traducirse con nuestras preposiciones de y desde. Y eso ya nos indica a nosotros un camino. Claro, el desde para nosotros habla siempre de proveniencia. El de para nosotros puede hablar de pertenencia, de materia, de etc. Pues bien, aquí también en la lengua griega va a tener esos valores como los vamos a ir decantando poco a poco en lo que se sigue. ¿Y cuál es la diferencia con apó? La diferencia es que cuando hablamos de ek tenemos una serie de usos todavía más amplios que los de apó y al mismo tiempo más frecuentes. Ek es una preposición que se encuentra bastantes veces dentro de la literatura. Yo quiero decir una cosa en particular. Bueno, esto lo digo como concepto propio. Ambos griegos, el ático o lo que nosotros llamamos clásico y el griego koiné utilizan sus preposiciones. Pero cuando yo observo el griego clásico, uno siente, bueno, esto es una percepción mía, que las preposiciones se usan en menor medida o que las partículas llegan a usarse en menor medida de lo que usamos, de lo que las usamos en el griego koiné. Pero eso es una percepción personal. Lo digo en todo caso porque es bueno saberlo. Cuando uno empieza ya como a meterse en la literatura, hay cosas que se van observando. No que no se usen, pero que no se usan tanto como en la literatura koiné. Bueno, de los usos que vamos a tener, yo voy a indicar aquí el principal de ellos. Y el principal es indicar la dirección de la cual algo viene. Es la misma, digámoslo así, situación con la preposición apó. O sea, es la misma, en la misma situación. Apó funciona de esa manera. Pero la principal función de ek es esa, indicar la dirección de la cual algo proviene. Es decir, cuando hablamos nosotros de un punto de origen y se está realizando como una especie de movimiento, pues cuando pensamos en el punto de origen, vamos a utilizar la preposición ek para indicar el lugar de donde se proviene, el lugar de donde se está haciendo ese movimiento. Y quiero proponerles a ustedes una carta que es una de las cartas de San Pablo. Siempre decimos que es la carta del Pablo Maduro, del Pablo que ya ha llegado a un punto en la vida. Santiago, puedes leer por favor el título en griego para que sepamos cuál es esa carta y leer el verso, por favor. Aguante. Prós Romayus. Muy bien. Y ahora leamos lo otro. Bueno, en todo caso, el texto es un poquito más largo, simplemente para corregirte la palabra israelites. De resto, todo anda muy bien. Pues hay muchas palabras que nosotros ya conocemos acá. Entonces yo pienso, Santiago, para que tú y yo trabajemos juntos esta frase. En todo caso, los demás, si van viendo alguna cosa y también, o todos, para que todos nos impliquemos y no tengamos entonces que decirle solo alguno. Vamos a tratar de mirar un poco. Bueno, queridos muchachos, ¿cuántas proposiciones podemos tener acá? Este es un fragmento del versículo 1. El versículo 1 es todavía mucho más largo, pero yo quiero llamar la atención sobre todo al uso de la preposición en sentido de procedencia. Y entonces vamos a hacer el ejercicio de analizar lo que más podamos y ya luego, pues, haremos lo que tengamos que hacer. Listo, padre. Bueno, Empezaría yo buscando entonces el núcleo de la frase, de la oración. Y, pues, ahí vemos el verbo amy, que es el verbo ser o estar en primera persona singular. Muy bien. El verbo ser o estar en primera persona singular y podemos analizar de pronto los tiempos y los modos para dejarlo definido ya. Entonces, tiempo presente, modo indicativo. Muy bien. ¿Y vos? Activo. Muy bien. ¿Cómo generalmente traducimos este texto? Este tipo, perdón. Así, pues, como está el ejercicio conjugado. Exacto. Soy, estoy. Muy bien. Vamos a colocar el primero, soy. Ya nosotros nos damos cuenta entonces que el verbo es un verbo cópula. Entonces, cuando hay verbos cópula, tenemos que dejar de pensar en lo habitual, complemento directo, complemento indirecto. Ya tendremos que buscar sujeto y tendremos que buscar el predicado que nosotros llamamos del sujeto. Es decir, lo que se dice de ese sujeto. ¿Cuál crees tú que sea el sujeto acá? Ego. Bravo. Ya iba a decir yo el verbo. Qué pena. El pronombre. Sí. ¿Cómo lo analizamos entonces? Un pronombre personal. Muy bien. Pronombre personal. Primera persona singular. Muy bien. ¿En qué caso está? En nominativo. Sí, recordemos que los pronombres son también una de esas categorías gramaticables sometidas a flexión y, en este caso, a flexión por declinación. Entonces, aquí yo ya tengo el pronombre y ya puedo comenzar a traducir. Yo soy, ¿no? Yo soy. ¿Y qué soy? A propósito de todo. Israelita. Muy bien. Entonces, vamos acá a lo que sería el predicado de este, tenemos el núcleo del predicado. Ahora vamos a esta palabra. Bueno, esa palabra, Israelita, no la hemos visto nosotros dentro de nuestro vocabulario, pero ya apareció. Pero con los elementos que tenemos podemos analizarla. ¿Cómo lo analizarías tú? Bueno, está en nominativo, pues porque el verbo implica un predicado nominal. Ajá. Es de la primera declinación. Muy bien. En el caso, perdón, ¿qué género? Israelita. Pues yo pensaría que sería femenino. Tiene cara de femenino, pero yo te voy a colocar otra palabra acá que te puede ayudar a concretar. Por ejemplo, la palabra profetes. Ah, sí. Profetes. Ah, bueno, entonces es masculino. Con, es de la declinación de alfa impura, ¿cierto? Bien. Y masculino singular, obviamente. Entonces, con toda esta descripción, ¿esto qué categoría gramatical es? Es el predicado nominal. Es el predicado nominal. Aquí lo vamos a colocar. Ah, sí. Un sustantivo, exacto. ¿Y de dónde viene? Basta seguir ese modelo de profetes o de mafetes. Y, ya decir, israelites. Israelitu jo. Muy bien. Y aquí podríamos nosotros incluso hacer nuestra traducción de la primera proposición sin ningún problema. ¿Cómo traduciríamos? ¿Cómo traduciríamos? Yo soy israelita. Y yo soy israelita. Aquí tenemos, recuerden ustedes, en ese gar, que creo que lo habían traducido la semana pasada, una conjunción para decir y yo en efecto. O sea, que le da como en efecto o de hecho. Eso tiene muchas maneras de traducirse, pero está acentuando más la idea. O sea, como para él seguramente, anteriormente está teniendo alguna dificultad. Bueno, ya miraremos después qué. Pero está como acentuando. Muchas veces no hay que traducir. Otras veces sí hay que traducir. Yo traduzco es sobre todo como para que la matización de lo que se está diciendo se perciba. De manera que no quede simplemente y yo soy israelita, sino y yo en efecto. Y de hecho, es como si de pronto antes hubiese como alguna incredulidad, alguna cosa que no funcionaba. Bien. Y ahora nos movemos hacia la segunda parte. Como ven ustedes acá, tenemos ec. Ec. Ya sabemos que es una preposición que indica y es proclítica, perdón, que va a indicar que lo que esté acá tiene que estar en qué caso. En genitivo. Muy bien. Entonces podemos analizar esto acá. Entonces ec es una preposición, ¿cierto? Sí. Esta palabra que tú tienes acá, si está en genitivo, ¿tú crees de qué declinación podría ser? Con una terminación de ese tipo. Sería de la tercera padre. Muy bien. Sería de la tercera declinación. Y se parece a cuál palabra. Hay palabras que ya hemos estudiado que son como espérmatos. No sé si te acuerdas de alguna. Pues para declinar la padre, no lo recuerdo. O sea, para tenerla como base que nosotros podamos decir cuál es el nominativo de esta palabra. O sea, yo lo que intento en este ejercicio es, nosotros ya hicimos ese paradigma, pero es obviamente que con todas estas ausencias y esta manera de clase no cíclica, uno puede olvidarlo. Entonces yo estoy tratando de como de recuperar algunos términos que nos ayuden a nosotros. Ahí tenemos la forma genitiva y lo sabemos gracias a la preposición. Puede pasar que en el futuro usted ya no está cerca de la gramática y entonces uno dice, ¿cómo me cuadro acá? Entonces mi idea es tratar como de ayudarles a eso. ¿Qué palabra de nuestro vocabulario se puede parecer a ese espérmatos en genitivo? No sé si o alguno de ustedes se recordará, por ejemplo, de alguna en particular. No se acuerdan, no es un pecado, es normal. Pues padre, yo recuerdo esta palabra que la rezamos dentro de una de las oraciones. Pero no recuerdo cómo es la forma. Tranquilo. Entonces mira, por ejemplo, ustedes se acordarán de la palabra, voy a poner esta, por decir algo, neuma, neumatos. ¿Se acuerdan de esa? Neuma. Órale. Me fue acá la, esta cosita. Neuma, neumatos. ¿Qué significa eso? Espíritu. ¿Y qué género tiene esta palabra? Es neutro. Claro, todo. Entonces mira, si yo tengo esto como base, yo podría decir también mafema, mafema, tostó. Hay muchas palabras que se parecen a esto. Es un neutro. Recuerde que la tercera declinación, esto lo vimos en alguna lección, en esta misma lección, creo. Bueno, no me acuerdo, dijo yo tampoco, ya que ya también yo tengo mi problema mental. Pero ya habíamos visto la declinación de palabras neutras. Observen que el tema iría hasta una dental, la tau. Pero ustedes recordarán que las palabras en griego no pueden concluir sino en una serie de consonantes. Y esta consonante tau no podría concluir. Y por eso es que en el nominativo no vemos la tau, sino que vemos hasta neuma. Neuma, neumatos, to. Mathema, mathema, tostó. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo sería si yo tengo que hablar de la palabra o analizarla? Hagamos la morfología. Espermatos, ¿qué categoría gramatical tiene? Un sustantivo. Es un sustantivo. ¿En qué caso está? Aquí está en genitivo. Muy bien. ¿Y cuál es el género y el número? Es neutro singular. Muy bien. Es neutro singular de la tercera declinación. Y ahora reconstruyamos la forma original teniendo como base neuma, neuma, tostó. ¿Cómo sería la forma del nominativo? Esperma. Muy bien. Esperma. Sí. Espermatos, to. Claro, ahí tenemos, ahí tenemos, la tenemos arriba y luego to. Entonces, miren, a este punto yo quería llegar. Cuando yo no tengo, por ejemplo, la ayuda de mi vocabulario, tratar de reconstruir con los elementos que ya conozco. Eso ya nos va a servir de ahora en adelante cada vez que encontremos una palabra parecida a esta. Y entonces, esperma, ¿tú qué crees que podría significar según lo que, según lo que nosotros hemos visto? ¿Va de como descendencia o...? Claro. Y ahí está nuestra palabra en español, espermatosoite, ¿no? Entonces, y yo soy, en efecto, israelita. Estamos hablando de ek en sentido de proveniencia o de origen. ¿Cómo seguiríamos traduciendo? Podría ser de la estirpe o de la descendencia. Ajá. De Abraham. De la descendencia de Abraham. Mira lo que estamos diciendo, de Abraham. Por tanto, Abraham es sustantivo propio, pero también tiene que estar declinado. ¿En qué caso está declinado? En genitivo. En genitivo, en este caso, masculino, sin duda alguna, singular. ¿Ok? Ok. Fules. La palabra fules que ustedes ven ahí no es una palabra que nosotros, pues, conozcamos bastante. Pero la vamos a conocer a partir de ahora. Y vamos a tratar de hacer también lo mismo, la reconstrucción. Esta palabra significa tribu o raza. ¿Cómo la podríamos reconstruir? Mira, la terminación. ¿A qué palabra se nos puede parecer? Este es el paso que hay que aprender siempre cuando analizamos un texto. Porque generalmente lo que nosotros hacemos es tener una cantidad de conocimientos morfológicos, sintácticos y demás. Pero ahora lo que tenemos que hacer es utilizarlos. Fules. ¿Tú qué crees? ¿De qué palabra podría venir? Fules. Así con esa terminación. Podemos intuir una cosa, hijo. Sí. ¿Cuál? EC no solamente está introduciéndonos este complemento preposicional con espermatos, sino que EC también puede estar condicionando este fules. ¿Por qué esa terminación es? ¿Es de qué caso? Esa terminación, padre, podría aplicarnos al caso genitivo también. Claro, es un caso genitivo. Y un caso genitivo en este caso, perdóname, corro esto un poquito porque si no, no voy a poder aquí hacer esto bien. Y es un caso genitivo, pero de que, por ejemplo, declinación, porque de todas las declinaciones. De la primera. Exacto. Tenemos la primera declinación. Y si la primera declinación tiene una eta con una sigma, esa declinación significa que es un alfa que se volvió impura. Porque recuerda que la primera declinación tiene como característica la vocal alfa. Pero aquí se volvió impura. Ahora, nos quedan dos clases de alfa impura, la que es corta o la que es larga. Cuando hablamos de una de ellas, significa que en los casos directos alfa se mantiene y en los casos directos alfa se contamina, se oscurece. Cuando hablamos de ese otro tipo de alfa también oscura, significa que durante todo el singular alfa se contaminó. Ahora, esa parte ya sí es más difícil acá, porque cómo saber qué es que, sobre todo que aquí está el genitivo. Entonces, yo te voy a decir que esa es la que se contaminó tanto en los casos directos como en los casos indirectos. Dicho esto, entonces hagamos nuestra reconstrucción de la palabra. ¿Cómo sería esta palabra originalmente? Sería fiulé. Ese sería, entonces, el caso del nominativo. Y mira, como yo veo este acento acá, voy a suponer que al nominativo haya tenido acento oxítono. Porque en la acentuación, para que recordemos eso, en la acentuación, las palabras de primera y segunda declinación que al nominativo singular son oxítonas, serán perispómenas en los casos indirectos. Entonces, claro, mira que arriba tenemos el genitivo, es un caso indirecto. ¿Cómo sería, entonces, el genitivo? Esto sería fiulé. Fiulé es. ¿Y a qué género pertenece, entonces? G, femenino. Claro, es femenino. Aquí ya tenemos la reconstrucción. Ahora sí, hagamos el análisis morfológico. Es un sustantivo. Muy bien. ¿Qué caso? Genitivo singular femenino. Muy bien. De este término que tú ves acá, de la primera declinación. Y nos queda faltando la palabra benjamín, pero que es una palabra propia, entonces, pues, como que no hay que ponernos mucho a pensar acá, pero suponemos, entonces, que el caso sea exactamente igual, que esté coincidiendo, porque el lec nos introduce una cadena de genitivos. Dicho esto, traduzcamos. Y en efecto, yo soy israelita. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo traducen el versículo 1 de las Biblias? Pues, miremoslo ahora. La mía dice, desde el principio, pues, no, esta partecita, y no es del principio, digo, y digo yo, ¿acaso habrá desechado Dios a su pueblo? De ningún modo. Que también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, Pablo está diciéndole a sus judíos, con los que entra en controversia, que lo que ha pasado con Jesucristo no es desechar al pueblo de Israel. Él mismo es un judío, hijo, un israelita, perdón, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bien, ¿cómo dicen las Biblias de ustedes? Desde el inicio, padre, dice, pregunto, ¿ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Miren cómo Gar quedó traducido en tu Biblia como también. Bien, Felipe, ¿cómo la tiene? Padre, en la mía dice, entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Ahí también traduce con también y finalmente, Willis, en su Biblia apócrifa, ¿qué dice? No es tan apócrifa, a ver, ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Claro que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Entonces, miren que tenemos acá, para hablar, entonces, de la función más importante que tiene, que es el punto de origen. El movimiento obviamente es metafórico, porque aquí no estamos en un movimiento, una caminata o algo así, en un viaje, pero es un punto vital. O sea, ¿de dónde proviene Pablo? Proviene del mismo Israel. Y eso sirve para probar que Dios no ha rechazado al pueblo, porque él mismo lo es. O sea, ya miren que ustedes ya van teniendo, van ahí pudiendo reflexionar incluso con los textos a partir de lo que ellos mismos dicen y todavía dicen más que, por ejemplo, algunas traducciones. Vamos entonces al segundo punto de esto. ¿Y cuál es el segundo punto? Vamos a la otra posibilidad de que no es muy diferente a la anterior, porque acá ya hablamos es más bien del punto de origen de un transcurso del tipo temporal. Es decir, cuando yo estoy hablando de tiempo, pues me va a tocar a mí trabajar esa idea. Me puede hablar a mí de el tiempo. Uno a veces eso no se lo pone como imaginarse este que en qué función está, pero en algunos momentos sí es importante porque va a ayudar incluso a determinar con más eficacia el valor de lo que se está hablando. Ahora nos vamos a mover entonces en las Biblias hacia el Evangelio de Marcos. Vamos a buscar el capítulo 9, que será el que nos va a guiar acá en este pedacito de texto que vamos a estudiar. Marcos 9, o sea, Marcos capítulo 9, versículo 21. Bueno, queda Santiago Builes o queda Luis Felipe García. Entonces ya ustedes, cualquiera de los dos que quieran hacer este texto, comenzamos con el título y luego hacemos, leemos la frase, la proposición. Yo le hago, padre. Hágale, hijo. Hágale, hijo. Hágale, hijo. Hágale, hijo. Hágale, hijo. Hágale, hijo. Aquí recuerda que tenemos un punto y coma. El punto y coma nos indica a nosotros una señal de interrogación. Por tanto, aquí tenemos un punto en alto que puede significar dos puntos o punto y coma. Yo creo que significa dos puntos, por lo que veremos a continuación. Y la pregunta comienza acá. O sea, nosotros todavía no hemos estudiado esas partículas que forman pregunta, que las estudiaremos en algún momento. Y entonces aquí está la respuesta. Esta es la otra corrección que te haría yo en cuanto a la pronunciación, el término paidiofen, en cuanto a que se acentúa en la ómicron. Ve que el texto no es el más fácil, pero tampoco es imposible, porque ya nosotros tenemos alguna serie de elementos que nos pueden ayudar. Vamos a ir por partes. Hijo, ¿qué proposiciones podemos encontrar nosotros acá? ¿Cuántas proposiciones podríamos encontrar? Padre, pues podríamos decir que hay... Padre, tres. Tú dices tres. ¿Puedes indicarme más o menos de qué punto a qué punto las tenemos? La primera sería de CAI a AUTUM. Aquí tenemos la primera. La segunda. La segunda de POZOS a AUTÓI. Muy bien. La tercera. De JO a PAIDIOS. Si aquí realmente no hay ningún verbo, aunque aquí tenemos un punto en alto que nos dice dos puntos o punto y coma, entonces como no tenemos eso, no podemos decir que esto es una proposición, sino que es más bien un complemento preposicional que veremos a continuación. Hijo, dentro de la primera proposición, ¿qué cosa tiene cara de verbo? EPEROTESEN. Claro, muy bien. Miren que ustedes ya, y sin saberlo, pueden reconocer. O sea, pueden ir eliminando las demás posibilidades. Aquí tenemos una proposición con un verbo. Obviamente, este tipo de conjugación no la conocemos. Entonces, voy a colocar la palabra original. Y ya, a partir de la palabra original, trata de intuir si de pronto podría ser algo de lo que ya hayamos venido hablando. La palabra original es EPEROTAO. Observen que es un verbo cuya vocal temática es alfa, lo cual quiere decir que es un verbo de esos de contracción. Ahora, coméntame, hijo, ¿tú qué crees que eso podría ser? O sea, observa entre una y otra palabra las diferencias y trata de llegar como a una idea de eso. Pues padre, imperfecto no podría ser porque en el original también está la EPSILON. Entonces, ahí no hablamos de ningún aumento. Entonces, puede ser lo primero. Ya, ahí sí me queda como la inquietud porque en el verbo original, la segunda EPSILON, pues, está, dígamoslo así, incontaminada, pero después pasó a ser una ETA. Entonces, no sé padre, pero entonces, ¿a qué se deberá? Ok, muy bien. Bueno, y en cuanto a la terminación. Padre, aparece una SIGMA. Entonces, bueno, me arriesgaría a decir que es un futuro. Bueno, muy bien. Lo interesante es que llegas a descubrir esos elementos. Las deducciones todavía no están bien hechas, pero porque obviamente faltan elementos para poderlas hacer. Entonces, obviamente esto no es ni culpa tuya ni de nadie. Pero hay deducciones interesantes. Tú ves un sufijo temporal que en el conocimiento nuestro lleva a pena a un futuro. Pero reconociste también otro elemento que no funciona. La segunda EPSILON está aumentada. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué creen los demás? Padre, yo diría que es un tiempo histórico. Y el aumento se da en esa segunda EPSILON que se alarga en ETA porque es otro elemento que se junta. Alguna vez veíamos el ejemplo con otras palabras. Y pues al decir que es un tiempo histórico, habíamos dicho que, por ejemplo, en el AORISTO también está la SIGMA. Entonces, podría yo deducir, pero sin conocer la terminación. Perfecto. Sí, está muy bien. Es un tiempo AORISTO. El AORISTO tiene dos características. Estoy enfatizando mucho esto porque es que ya en poco tiempo vamos a ver el AORISTO. Entonces, yo quiero introducirlo, pero estudiando obviamente esto de manera que ustedes lo vayan reconociendo. Entonces, tengo yo un verbo en tiempo histórico porque hay aumento. ¿El aumento dónde funcionó? Esa es la otra cosa que todavía no hemos visto. Generalmente hemos visto que el aumento en verbos que comienzan en vocal, pues funcionan ahí, en la vocal. La vocal se transforma. Pero cuando hay verbos del tipo compuesto, y por eso estamos estudiando las preposiciones, las estudiamos porque los verbos, cuando se juntan a las preposiciones, se vuelven verbos de tipo compuesto. Entonces, ¿dónde funciona el aumento? El aumento no funciona en la preposición, en su vocal inicial, sino con la vocal o en la vocal que está entre la preposición, o sea, entre el elemento que se prefija y el verbo como tal. Entonces, por eso el aumento sucedió en esa segunda EPSINO. Observen que se dice EPEROTAO. El verbo realmente o el verbo sería EROTAO. Ese es el verbo. Al que le pegue una preposición, que es la preposición EPI, pero EPI se perdió. O sea, se perdió la iota final y nada más quedó EP. Nosotros no hemos visto todavía EPI, eso es cierto, porque forma parte de las preposiciones que rigen varios casos. Y las veremos todavía más adelante. Por eso estamos estudiando preposiciones por preposiciones, porque conociéndolas ya, veremos cómo se usan en composición. Entonces, es correcto. El aumento sucede cuando hay un verbo compuesto entre el elemento que se prefija y el verbo que es EROTAO. El verbo, además, nosotros lo vamos a traducir con conceptos como preguntar, interrogar, cuestionar. Ese es el valor, tanto de EROTAO como de EPEROTAO. Y el segundo elemento característico del EURISTO es precisamente el SIGMA, el sufijo temporal, que ya no me indica futuro, sino que me indica EURISTO. O sea, las dos cosas me indican EURISTO. Y recapitulo. Para yo formar el presente necesito un tema y una terminación. Para formar el futuro necesito un tema, el sufijo temporal SIGMA y las terminaciones del presente. Para formar el imperfecto, yo necesito un aumento, un tema y las terminaciones propias del imperfecto. Para formar el AURISTO indicativo activo, escúchenme, AURISTO indicativo activo, necesito un aumento, porque es un tiempo histórico, un tema, un sufijo temporal SIGMA y las terminaciones. Dicho esto, entonces tratemos de hacer el análisis morfológico. Tenemos que es un verbo. Pipe, ¿qué tiempo entonces es? Definimos, padre, que es tiempo AURISTO. Muy bien. ¿Qué modo? Perdón. AURISTO, modo. Indicativo. Muy bien. ¿Cuál es la diátesis? Activo. Muy bien. ¿Qué persona entonces será si termina en EN? Sería tercera persona singular. Muy bien. Tercera singular de EPEROTAO. ¿Y cómo traducimos este tipo de cosas? Pues las traducimos con un pasado o algo que sucedió y en un punto determinado en la historia y pues ya no vuelve a suceder. Entonces, ¿cómo lo traduciríamos hasta el momento? Padre, ¿qué significa el verbo? Ah, significa preguntar, cuestionar, interrogar. Entonces, sería, y preguntó. Muy bien. Y preguntó. Y ya lo otro. Hay que deducirlo. Porque esta declinación de acá todavía no la hemos visto. La veremos en la próxima lección. Pero podemos intuir qué es eso. A través de la ayuda de lo que tenemos acá. ¿Qué crees tú, Pipe, que podría ser? Pues padre, de acuerdo al artículo, podría ser un acusativo. Muy bien. Es un acusativo, de hecho. Y por cómo suena, ¿a qué palabra podría ser? Patera, como de padre, patera. Claro, claro, claro. Padre en griego es así. Padre en griego es pater. Nosotros como lo vemos de esta manera, porque vemos el padre nuestro. En el padre nuestro aquí hablamos de un vocativo. Entonces, el vocativo se vuelve pater, como veremos en esa declinación. Pero el nominativo es pater. Y si está en acusativo, ¿qué complemento, qué tipo de complemento podría ser? Miren, y respondió. Nosotros no sabemos quién respondió, no nos interesa. Pero en este momento, y respondió. ¿Cómo diríamos nosotros? Al padre. Eh, perdón. Y respondió, no. Y preguntó al padre. Y aquí ya tenemos una cosa que sí sabemos qué es. ¿Qué es eso, hijo? Si te acuerdas. Sería, padre, un pronombre. Un pronombre. Muy bien. ¿Y de qué persona? Sería. 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 Autú. Autú. De la tercera persona singular. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien. Tercera persona singular. ¿Masculino, neutro, femenino? Y venir también porque hay una interrogación al papá del muchacho y preguntó al padre de él. Esto es lo que significa. Lo otro es difícil de traducir, pues porque hay elementos acá que un poco nos ponen en tensión. Yo lo voy a traducir en este caso para que podamos ir a otro punto también. Y es, pozos es una partícula interrogativa. Como partícula interrogativa, bueno, aquí lo podemos decir como con toda la tranquilidad. Vamos a decir qué es. Las partículas interrogativas nosotros también las llamamos pronombres interrogativos. O sea, no hemos visto esa clase de pronombres. Pronombre interrogativo en este caso es indefinido en cuanto que, perdón, no me dice a mi persona, pero sí me dice el resto de cosas. Me dice, se declina, es un nominativo masculino singular. Pozos significaría aquí cuánto. Cuánto. Entonces, es un pronombre interrogativo, pero no me dice persona, me dice simplemente caso, género y número. Pero cuánto y cuánto qué. Entonces, uno tiene que preguntar, porque también en español, cuando nosotros hacemos ese pronombre interrogativo, cuánto, le ponemos algo más. Cuánto dinero, cuántos años, etcétera. ¿Qué creen ustedes ahí? ¿Cuál es el elemento que está preguntando ese pozos? Por el tiempo, padre, no. Exacto, jronos. Entonces, aquí yo tengo un sustantivo. ¿Cuál es el caso, género y número, Pipe? Jronos. Padre, yo diría. Es de intuición, es de intuición. Padre, sería nominativo, ¿no? Claro, muy bien. Un nominativo, ¿qué género? Es de intuición, jronos, masculino. Muy bien. Masculino, singular, por la terminación. Y si tenemos que hacer la reconstrucción, ¿tú qué crees? ¿Cómo sería la reconstrucción? Para volverlo, ¿de qué declinación sería? Ahí lo que has decidido, tiene el nominativo. Sería jronos, jrono, jrono, o jrono. Jronos, jrono, jo. Muy bien. Ahora, por la duda que acabas de tener, por ejemplo, con respecto al acento, yo voy a recordar una regla. El acento paroxítono, o sea, acento agudo, en penúltima sílaba breve, se mantiene paroxítono siempre. O sea, no cambia. La penúltima sílaba está breve, coloco el acento agudo ahí. Si el nominativo singular está ahí, eso no va a variar de ahí. Entonces, puedo decir tranquilamente, jronos, jrono, o. Me dirán ustedes, pero ¿por qué no me fui primero para el verbo? No me fui en este caso en concreto, porque hay una serie de elementos que complican la cosa en esta frase. Entonces, me voy a ir palabra por palabra simplemente y después organizamos. Pero lo que ustedes tienen que hacer es siempre irse a buscar el núcleo del predicado. Lo otro que nosotros vemos acá es un verbo que ustedes ya conocen. Acá está el verbo, ¿cómo lo clasificamos morfológicamente, Pipe? Sería padre presente, indicativo, activo. Sí, 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 ¿qué persona? Sería la tercera persona singular. Muy bien, del verbo. Exactamente, entonces, si vamos a traducir, ya miríamos cuánto, cuánto qué? ¿Cuánto tiempo? Sí, y traduzcamos literalmente. Es. Es. Bueno. Hoss, como ustedes ven acá, es una partícula que nosotros llamaremos, en este caso, proclítica. Y Hoss me va a introducir a mí lo que nosotros llamamos las proposiciones subordinadas. O sea, es, bueno, tiene muchos significados, Hoss. En este caso concreto, si ustedes abren un diccionario y buscan Hoss, van a ver toda la cantidad de información que les puede salir. Generalmente es una conjunción que propone elementos subordinantes, pero también puede a veces funcionar como adverbio. O sea, nosotros podríamos tener una misma partícula con diferentes categorías gramaticales. Yo no voy a definir exactamente eso que sea. ¿Por qué? Porque para no meternos en el problema sintáctico que lo abordaremos a su debido tiempo. Porque lo que tenemos aquí es como una expresión fija. O sea, Hoss tuto, que significa, o que yo la voy a traducir acá literalmente como que esto. Como que esto. Esto es otro verbo que viene del verbo guinomai, que no hemos visto bien, 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 de la mejor manera todavía. Y el verbo guinomai acá se trata de un perfecto indicativo activo. Ustedes ven que guinomai, agé, gonen, hay una diferencia enorme. Pero yo les voy a empezar a dar también una clave ahora. Se las voy a empezar a dar. ¿Cuál es la clave? Observen la palabra acá. Gonen. ¿La ven? Pues, esas sílabas finales. Cuando yo hablo del perfecto, el perfecto tiene una característica. ¿Cuál es la característica? Multiplicar o duplicar la primera consonante del verbo. O sea, la gamma. Y después de la gamma agregan una epsilón. Entonces, mire cómo queda. Ge, gonen. Ese ge se vuelve como una especie de prefijo. Que duplica la primer consonante. La que sea del verbo en específico. Y le coloca después la epsilón. Esa es la característica de los perfectos. Entonces, ge, gonen. Le, liu, ka. Bueno, ustedes van a ver eso más adelante. Pero es una característica. Entonces, es un perfecto. Entonces, si yo lo traduzco, es ¿cuánto tiempo es que esto sucede? Sucede. Esto es tercera singular. ¿Y qué me dirías tú, querido Pipe? ¿Qué tenemos al final? Tenemos para otro pronombre. Muy bien. ¿De qué persona, caso, género y número? Sería, persona, tercera. Caso, dativo. Género, masculino y número singular. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo es que esto sucede? A él. A él. Muy bien. Entonces, aquí ya tenemos prácticamente nosotros la primer pregunta. Entonces, miren, aquí es donde se va a revelar el... Ah, perdón. Al padre de él. Aquí es donde ya se va a revelar el sentido de la preposición ec. Porque están preguntando por una temporalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a lo siguiente. Vamos a tratar de definir lo que está aquí abajo. Como este tipo de expresiones, nosotros la vamos a encontrar mucho, sobre todo cuando hay diálogos. Observen qué es lo primero que tenemos acá. Un artículo. Muy bien, hijo. Y el artículo generalmente determina un sustantivo. ¿Qué sustantivo debería, o qué sustantivo está determinando acá, si está determinando un sustantivo? Estaría determinando a un nominativo. Sí. ¿Y cuál es? Pues padre, ahí no lo tenemos. Exactamente. Exactamente. Recordarán que el artículo en la antigüedad era realmente un pronombre. Se usaba como pronombre. Y ese vestigio de la antigüedad quedó todavía en estos textos y lo encontramos cuando el artículo que debería determinar, o un adjetivo también, o un verbo en participio, o un sustantivo, pero no aparece. Eso significa que nos volvemos, eso lo habíamos visto en algunas de las lecciones, yo no me acuerdo qué número sea, nos devolvemos a esa función en que el artículo funciona, perdón, la redundancia, como pronombre. Entonces, ¿pronombre de qué? En este caso, recuerden que eipen, ya lo habíamos dicho nosotros, es una partícula que es un verbo que se repite mucho y está para significar qué cosa. ¿Se acuerdan? Es un auristo, es un auristo indicativo activo. Para decir padre, dijo, exclamó. Exacto, exacto. Es un auristo indicativo activo, ya ustedes el verbo, bueno, es un verbo que llamamos nosotros supletorio y lo veremos en su debido momento, pero era bueno que lo recordáramos. Entonces, ¿cómo traduciría yo? Recuerden, ahí tienes también una conjunción de, es una conjunción coordinante, en este caso copulativa. Entonces, yo la puedo traducir, ¿cómo? ¿O cómo podría traducir esas tres palabritas que tengo ahí, Pipe? Bueno, pues, sería, el de, lo de la conjunción, entonces lo pondríamos antes, y, él, dijo. Bravo, y él, muy bien, y él, o este, dijo. Y aquí colocamos la palabra desde, porque él va a responder al cuánto tiempo, yo voy a poner desde, paidiothen. Ustedes, ¿qué creen que podría significar paidiothen? ¿Con qué palabra se relaciona? Como con niño. Sí, señor. Si tú tuvieses que responder, aunque no sabes esa terminación tan rara por qué, ¿qué dirías, hijo? Desde niño, padre. Desde niño. Ahora, aquí, realmente, esta terminación hace que una palabra, a veces un adjetivo, o a veces un sustantivo, se convierta en adverbio. Recuerda que el adverbio es como la calificación del verbo, como si fuera el adjetivo para el sustantivo. Entonces, yo podría decir algo así como desde la infancia, desde su infancia. Esa podría ser una manera de traducir esto, o desde muy chiquito, si queremos decirlo así, desde la niñez. Entonces, ya acá, es decir, al español me toca traducirlo con un sustantivo, pero aquí funciona como una especie de adverbio. ¿Qué está introducido? Miren, entonces, que ec, no necesariamente, queridos muchachos, tiene que estar introduciendo un sustantivo en genitivo, sino que también puede introducir otro tipo de expresiones. Eso es claro. Bien. Si nos fijamos en la Biblia, vamos a mirar las traducciones. Recuerden que esta es la curación de un muchacho o la expulsión del demonio de un muchacho que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Es el padre, como el muchacho no lo puede hacer, que aboga por el niño. El padre le ha pedido a los discípulos de Jesús que lo cure, los discípulos no han podido, y genera una especie de pequeña controversia con los discípulos de Jesús. El versículo 21 dice, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó él, desde pequeño. No sé cómo dicen sus Biblias. Padre, en la mía dice, entonces Jesús preguntó al padre, ¿desde cuándo le pasa esto? Le contestó, desde niño. Muy bien. ¿Hay alguna diferencia con las otras? Muy similar, padre. Muy similar, sí. En la de Dios habla hoy me parece que de pronto no podría ser muy similar porque casi siempre es muy novedosa. Desde párvulo. Dice, dice, desde que era niño. Desde que era niño. Bien. Ven ustedes acá. Este es un hola, hijo. Pero, por ejemplo, en ninguno aparece tiempo. ¿Cómo lo pusimos acá? No, generalmente nosotros pusimos tiempo porque aparece cronos. Esa es la otra cosa que yo no he dicho. Porque es que en español yo no tengo que decir cuánto tiempo, sino que puedo decir simplemente desde cuándo o desde hace cuánto. Necesito decir tiempo. Pero, en griego, para decir esa expresión hace cuánto tiempo o desde cuánto o hace cuánto, basta que yo coloque ese pronombre interrogativo junto con el sustantivo cronos. Esa es la manera. Incluso es mejor, o sea, más específico, porque el griego entonces nos dice pozos cronos. Por si de pronto hay que cambiarlo con otra palabra, yo sé, hace cuánto el muchacho está así por decir algo. Entonces, ninguna traduce tiempo. Y no es necesario porque nuestro español, con que preguntes, hace cuánto que está así, se supone la idea de la temporalidad. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el ejercicio con ec, con una nueva función. Y la función es la siguiente, la que les propongo acá. ec puede denotar separación. Es muy normal porque, obviamente, si yo me estoy alejando de un punto, no necesariamente tiene que ser en el sentido de la proveniencia o del sentido del origen o del punto de vista temporal, sino que también puede implicar la separación, o sea, la extensión desde ese punto del mismo origen. Y yo les voy a proponer a ustedes un texto o dos textos para concluir que no son complejos, son fáciles. Entre comillas, pues, hay que ponerle mucha intuición a la cosa, porque va a aparecer un verbito que ustedes se rieron la última vez. Ahí va a aparecer en el texto que ya un poquito nos ubica a nosotros. Y Santiago Wiles, aquí tienes el primer ejemplo. Yo haré el segundo y es este tomado del Evangelio que ya ven arriba. Por favor, puedes leer Santiago. Santiago Wiles, aquí tienes el segundo y es este tomado del Evangelio que ya ven arriba. Muy bien. Entonces nosotros tenemos acá pater, soson me ectes jorastautes. Recuerda que aquí tenemos el signo de la interrogación y ahora él afirma. A la diatuto elzon eisten joran tauten. Muy bien. Vamos a comenzar acá. ¿Tú qué crees, hijo? ¿Cuántas, cuántas proposiciones pueden existir acá? ¿Cuántas proposiciones pueden existir acá? Yo encuentro... Intenta ser otra. Es que hay muchas palabras desconocidas pueden haber. Entonces puede ser que sea un poco complejo. ¿Cuántas cuentas, hijo? Pues yo por la primera vista encuentro una. Acá. O sea, todo es una sola proposición. Eso es lo que tú me dices. No, mentiras. Dos. ¿Por qué piensas que dos? Cuéntame, ¿por qué tú puedes pensar que dos? Por ese alá. Por esa conjunción. Por ese alá. Pero quiero recordarles que también este signo de puntuación me ayuda a mí a dividir la proposición. Entonces yo por el momento diría dos. ¿Ok? Bien, comenzamos diciendo esto simple. Yo había dicho que el nominativo de esto es pater. Pero cuando yo digo en el padre nuestro pater, atención, ¿qué función tendría, por ejemplo, en una oración como el padre nuestro? La primera es el nominativo, esta que yo señalo acá. O sea, esto significa padre. Pero cuando digo pater, ¿qué crees que qué función, es decir, sintácticamente hablando, o qué caso, hipotéticamente podría ser ese pater? Padre, como lo habíamos dicho ahorita, es un vocativo. Exacto, es un vocativo. Hay un signo que nos ayuda y es la coma. O sea, generalmente el vocativo hasta en español se mete entre comas como para separarlo de todo, de manera que nosotros no nos vamos a confundir pensando que ese sustantivo tiene que ver, por ejemplo, con un verbo en particular, etcétera, etcétera. Entonces, si decimos pater, ¿qué clase de complemento, si se acuerdan ustedes, forma aquella palabra que está en caso vocativo? Complemento de vocación. Claro, aquí tenemos el complemento de vocación. ¿Por qué he comenzado por acá y no he comenzado por el verbo? Porque cuando tenemos un vocativo, eso como que le da una dinámica particular a la proposición. ¿Cuál será la dinámica particular de esta? En este caso, yo me estoy dirigiendo a alguien y entonces todo lo otro puede ayudarnos, puede ser mejor ubicado. Ahora sí, pasemos a lo siguiente. ¿Tú ves alguna cosa que tenga cara de verbo acá, querido muchacho? Pues el único que se me parece es sozo, por el verbo que vimos la otra vez. Exacto, ¿te acuerdas cómo era ese verbo? Sí, era sozo. Muy bien, era este. So, con una iota suscrita. Era así. Sozo. Perdón, sozo. Sozo. Porque como esta es larga, no puedo colocar circunflejo acá. Ahí ven que yo me equivoco, pero trato de corregirme inmediatamente. Sozo. Yo le voy a decir esto que es, hijo, porque obviamente es muy difícil así. Imperativo. Auristo. Activo. De segunda persona. Singular. Ya te dije eso. Entonces, ¿qué puede significar eso? Es una acción puntual. Sálvame por ese medio después. Bueno, entonces, nosotros tenemos acá la traducción que la voy a ir colocando en la parte superior. Oh, padre. Ya tú acabaste de decir, sálvame, pero en griego eso está separado. ¿Qué tenemos acá, querido Diego? ¿Cómo podemos hacer el análisis morfológico de esta palabra que está acá? Padre, es un pronombre personal. Primera persona y es un acusativo. Es un pronombre, primera persona, singular. ¿Y en qué caso está perdón? En acusativo. Palabra. Entonces, aquí ya entiendes por qué decimos sálvame. Y aquí tenemos la preposición ec que me monta todo este complemento preposicional. Y, obviamente, estamos estudiando la idea de la separación. Observa esta palabra acá. ¿Qué categoría gramatical o cómo se describe morfológicamente? Padre, es un artículo. Muy bien. Es en genitivo, singular, femenino. Hay, ya había por aquí, femenino, singular. Y está en genitivo. Y si está en genitivo, entonces, ¿qué implicará? Que los sustantivos estén en genitivo, lo que haya después. Entonces, cuéntame, ¿tú qué crees que puede hacer esto? ¿Es un sustantivo? Es un sustantivo, también debe estar en singular, femenino, en genitivo. Genitivo, femenino, singular. Y vamos a hacer, entonces, la reconstrucción. Mira cómo termina si está en genitivo. Jora, joras, g. Bravo. Jora, joras, g. Mira que no hay contaminación o oscurecimiento de la vocal porque es un alfa del tipo. Mira lo que le precede. Un arro. O sea, que es alfa, alfa del tipo puro. El alfa se mantiene durante toda la declinación. Jora, joras, g. Oíste, hijo, ¿y eso qué será? ¿Cómo traducimos eso? Eso debe ser hora, creo. Entonces, en esta palabra no hubo como mucha creatividad a la hora de la verdad. Entonces, mira, oh padre, sálvame, ¿sálvame de qué? De la hora. De la hora. Taute es, en este caso, o puede ser un pronombre, puede ser un adjetivo, no lo hemos visto. Pero forma parte de, como de autos, auté, autón. Esa es una parte, esa es una de las cosas que teníamos en nuestro vocabulario y todavía no la hemos, no la habíamos observado. En todo caso, acá sabemos que, mire, si yo quito la tau, ¿qué tienes tú? Un pronombre. Un pronombre personal. O sea, ¿te acuerdas de autos, auté, autón? Sí, sí. Aquí lo que pasó es que al femenino que normalmente nosotros hacíamos, le hemos agregado un atao inicial. Es decir, que ellos no tienen mucha creatividad. Entonces, eso no es tan difícil. Simplemente como mirar elementos que conozcamos. Entonces, no conocemos con la tau exactamente todas sus, digamos, todo su matiz, pero sí podemos clasificarlo. Entonces, decimos que es una especie de pronombre, aunque realmente aquí funciona más bien como una especie de adjetivo. Un adjetivo del tipo demostrativo. Pero, ¿puedes, por favor, hacer el resto de análisis morfológico? Adjetivo, demostrativo, genitivo. Sí. Está en singular. Sí. Femenino. No sé si cabría tercera. No. Cuando es adjetivo, ya no decimos persona. Aquí estamos refiriéndonos a la hora y la estamos determinando. Padre, sálvame, ¿de qué cosa? De esta hora. O sea, sálvame de este momento. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Estamos en ese contexto interesantísimo. Sálvame de esta hora. Y aquí la respuesta a la... Bueno, yo, como ustedes acá, es difícil de observar porque todavía no hemos llegado a este punto. Este que voy a colocar aquí en letra roja es el verbo. Verbo. Van a darse cuenta del problema de este verbo, que es la cosa más interesante, porque obsérvelo. Dice Elton. ¿Sabe de dónde viene este verbo? Viene de este otro. No me parecen en nada. Le hicieron trasplante, cirugía estética. Le quitaron la cara, le pusieron otra. Lo mutilaron. Todo lo que ustedes quieran. No me parece en nada. En nada. Ahora, esta es la forma aurista indicativa. Estamos en auristos. Miren que los de arriba también habíamos dicho auristos. Estamos aquí con un auristo indicativo activo de la primera persona singular. Primera singular. Nosotros reconocemos On. Porque cuando hablamos de tiempos históricos, On es la primera o la tercera persona del plural. Entonces, eso sí lo podemos reconocer. Pero observen que aquí se demuestra, en ese El, que el tema, yo les he hecho mentiras a ustedes, durante todas las clases el tema también puede cambiar. Entonces, realmente el tema no es la parte más invariable, sino que el tema también en algún momento puede variar. Esta es la primera persona. Y lo voy a traducir con esta expresión que coloco acá y ya a partir de lo otro ya tú lo puedes realizar. Vine. Ok. Ese es el verbo. Ahora tratemos de analizar todo lo otro que hay acá. Como tú ves, aquí hay una serie de cosas. Vamos, si quieres, palabra por palabra, como para que resolvamos. Vine. ¿A la que es hijo? Es una conjunción adversativa, creo. Muy bien. ¿Y cómo la traducimos generalmente? Con un pero o un sino. Bien. Bien. Esto ya lo vimos. Es una estructura ya como una estructura ya hecha, montada. Diatuto significa para esto, por esto. También puedo decir aquí por esto. No hay ningún problema. Para o por esto vine. Esto, sin embargo, lo que sigue, si lo vimos, alguno me quisiera decir qué es esto que tenemos acá. ¿Alguno se acordará? ¿Alguno se acordará? ¿Alguno se acordará? ¿Alguno se acordará? Y Ese tiene diversas funciones. No sé si se acuerdan de ellas, pero entonces yo las voy a recordar con ustedes. Ese, por ejemplo, puede indicar un movimiento de lugar. Yo voy hacia tal parte. Y de hecho lo traducimos con un A hacia E. Ya con esto concluimos. Puede indicar también un movimiento en el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, puedo traducirla con una expresión como hasta. Recuerden, no sé si se acuerdan de los textos que utilizábamos en entonces, pero yo sí, porque obviamente es el que montó el curso. El que persevere hasta el final. Eistelos. Ese será salvado, por ejemplo. También una de las funciones era la finalidad. Era decir el para que de algo, por ejemplo. Y entonces traducíamos para esto o por esto, etc. Y también hablábamos, por ejemplo, de la relación. Traduciendo Eis como algo, como por ejemplo, respecto a esto o en relación con o por lo que atañe a. Y también hablábamos de la hostilidad. Lo podíamos traducir con un contra. Entonces, miren, movimientos, hostilidad, finalidad. Y todas estas ideas están al interior de esto. Y también con el Eis. Eis más un verbo en infinitivo. Estábamos hablando de la intención o del resultado. Dicha todas estas cosas, queridos muchachos. Nosotros que tenemos acá. Tenemos una preposición que introduce, en este caso, ¿cuál caso? Un acusativo. Acusativo. La palabra ya fue resuelta arriba. Observen que con EIC introducíamos era genitivos. Y aquí estamos introduciendo acusativos. Y volvemos a tener el maravilloso taute que también está en acusativo. Hijo, con las posibilidades que tiene EIS, movimiento, adversidad, relación, finalidad. ¿Con qué función tendremos este complemento preposicional acá? Padre, yo creo que es una finalidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo traduciríamos esta finalidad? Como para esta hora, para la, no sé. Sí, no, está muy bien. Oh, Padre, sálvame de la hora esta, de esta hora. Pero para esto vine. Para esta hora. ¿No? Vamos nosotros, por ejemplo, a Juan, capítulo 12, versículo 27, como está en nuestras Biblias. 12, 27. ¿Cuál es el contexto? Jesús va a llegar a la última cena. Es la hora de despedirse. Y entonces, en ese contexto, han venido los griegos que lo quieren ver. Él está hablando con sus discípulos. Y entonces dice, ahora mi alma está agitada. Y que diré, Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. No sé cómo traducen las Biblias de ustedes. La mía cambió un poquito. Ajá, ¿cómo dice? Dice, que mi padre me libre de este trance. No. Que para eso he llegado a este trance. Con trance y todo metido. Bueno. Es como esotérico. Sí, porque es que hora quedó traducido con un término. Sí, para este trance he venido. ¿Cómo decía? Dice, que mi padre me libre de este trance. No. Que para eso he llegado a este trance. Mire que la hora quedó reducida. A mí no me gusta quitar en Juan el término hora. Porque es un término, como concepto teológico, bien importante. Ustedes ya lo han escuchado. La hora de Jesús. Bien, en las otras Biblias, ¿qué creatividad hay? Pues, padre, en la mía todo está como normal. Dice, padre, líbrame de esta hora. Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Con todo esto. Mire, asimiló la hora. Uno de los términos de hora. Porque mire que hay dos repeticiones de hora. Lo asimiló a una frase que también tiene sentido. Y un sentido claro. Y Willis, yo sí quiero ver aquella. Willis, ¿qué dice? Padre dice. Padre, líbrame de esta angustia. Pero, ah no. Padre, líbrame de esta angustia. Pero precisamente para esto he venido. Precisamente, pero precisamente para esto he venido. Ya. La hora quedó como identificada como un término de angustia. Claro, pues que hay una palabra ahí que implica la angustia. O esa otra palabra que tenía Santiago. Solamente que fue reemplazada en la expresión hora por esa misma, por esa otra expresión. Formas diferentes de traducir que pueden tener sentido. Pero a partir del ejercicio que hemos hecho, ya nosotros hemos tratado como de vislumbrar la literalidad, descubrir el sentido a partir, sobre todo, de un ejercicio de traducción. Yo también tenía aquí otro ejemplo, pero me parece que con el ejemplo anterior de Juan, pues ya es más que suficiente para este ejercicio. Y ahora les propongo a ustedes que miremos una función que realmente es bastante importante. Porque ya nos alejamos de la idea de lo locativo o de lo temporal o de la separación para hablar también de un punto de origen. Pero el punto de origen en este momento se refiere más a esta preposición que nos va a indicar, sobre todo en la lengua clásica, en la lengua, en la lengua ática. Esa preposición nos va a indicar si un origen, pero en el sentido de la causa o el motivo de alguna cosa o incluso el medio a través del cual se hace alguna cosa. Y por eso es que aquí dejamos de traducir e como de, desde, aunque se podría, pues sí, si lo permite la traducción, hacerlo así para traducir con estas expresiones que ustedes pueden ver en pantalla, las perifras y digamos así por, por causa de, por motivo de. Entonces es bastante interesante esto porque otras preposiciones así lo han hecho. Recuerden que la preposición eis que acompaña el acusativo también tiene una función de finalidad a veces o también de causalidad diciendo por, por medio de, etc. Entonces aquí hay que tener ese, ese pequeño cuidado de manera que cuando ustedes vean la preposición eis, pues tendrán sí o sí tendrán que definir exactamente en qué función está siendo usada allí en el contexto. Entonces yo les traigo este, este, este ejemplo que vamos a tomar de este evangelio. Entonces yo les traigo este, este ejemplo que vamos a tomar de este evangelio. Entonces yo les traigo este, este ejemplo que vamos a tomar de este evangelio. Bien, el evangelio es tomado de Mateo, hay algunas cosas con los acentos que debe recordar para poner cuidado. Entonces yo les traigo este, este ejemplo que vamos a tomar de este evangelio. Bien, bien, Willis y también Santiago, nos podemos un poquito hacerlo entre los dos para, entre los tres para que no tengamos pues como que el pobre Willis esté solamente aquí en una sola tensión. ¿Cuántas proposiciones ustedes creen que podríamos tener acá? Yo siempre digo eso es como para tratar de ir despertando como un poquito la habilidad al menos del primer impacto. ¿Qué creen ustedes? Padre, pues yo diría, la verdad no seguro del todo, sobre todo porque los dos renglones del centro me parecen como más complicados, que hay tres preposiciones. Hay tres preposiciones. ¿Podrías indicarme más o menos cuáles tres dices tú? Bueno, yo diría que la primera iría hasta el punto, hasta el punto. Listo. Ahí iría una. Y ahí viene la parte problemática que no identifico bien, como estas dos líneas del centro, como hasta dónde iría. Yo creería que iría hasta, hasta José y José. Bueno, vamos a dejarla hasta José y Siguita, pues tú sabes que con el ejercicio vamos, tú habías dicho que Tres y Willis había dicho que ¿cuántas? ¿O estás de acuerdo? Yo digo cuatro, aparte de esas, después de Autús. Después de Autús, bien, aparte de esas, después de Autús. Voy a colocar acá el signo tuyo, este, Autús. Bien, vamos, sí, evidentemente la primera es una proposición completa. ¿Por qué? Ya la podremos entonces nosotros reconocer, pues como con más tranquilidad. Ahora, yo los voy a invitar a que empecemos a hacer el primer ejercicio. Si quieres, comenzamos contigo, Santiago, Willis, que tú que fue el que leíste la primera frase y con Santiago Giraldo intentamos resolver lo que está en la mitad. Ok, Willis, ¿qué verbo identificas ahí? Padre, el verbo en. El verbo en. Entonces, vamos a comenzar diciendo que este es el verbo. Si es el verbo, pues sabemos que es el núcleo también del predicado. Hijo, ¿y qué tipo de verbo es este? Es un verbo, está en tiempo imperfecto. Ajá. Es el verbo ser o estar, tercera persona singular. ¿En qué modo está? Está en modo indicativo. Muy bien. ¿Y cuál es la diátesis? Activa. Muy bien, tercera singular del verbo ser o estar, o sea, que viene del verbo eimi. Esto lo borraré después porque el espacio es como tan chiquito que es bueno que no se quede ahí. Entonces, tenemos ahí el verbo ser o estar. Entonces, si ahí tenemos un verbo ser o estar de tercera primera, de tercera persona singular, ¿cuál podría ser el sujeto? Entonces, recuerden que tenemos que preguntar por los argumentos. Si tenemos un verbo ser o estar, estamos ante un verbo cópula. Lo cual quiere decir que no nos podemos esperar nosotros complementos de ninguna clase, sino que tenemos que simplemente esperar o un sujeto o un nombre del predicado. Entonces, recuerden eso, el nombre del predicado es lo que se está diciendo de ese sujeto. Entonces, tenemos que empezar por el sujeto. Entonces, recuerden que el verbo cópula puede tener un sujeto, puede tener un nombre del predicado, o puede no tener sino el sujeto. O sea, es decir, tenemos que jugar siempre con esas dos cosas. Complemento directo, indirecto, ese tipo de cosas generalmente no las vamos a encontrar porque el verbo cópula crea como una especie de equivalencia. O sea, trata de describirnos el sujeto. Entonces, yo te pregunto a ti, apreciado amigo Willis, ¿cuál crees tú que sea el sujeto? ¿Qué tiene cara de sujeto acá? Pues padre, la verdad no conozco la palabra, pero por el artículo G pensaría que es G-Génesis. Bravo, aquí tenemos acá, tenemos el sujeto, lo voy a colocar acá. Este es el sujeto, G-Génesis. Y G-Génesis, ¿a qué te suena conceptualmente hablando? Como G-Génesis, como el principio, algo así. El G-Génesis, el principio, el origen, por ejemplo, el origen. Atención, que tú sí puedes hacer una clasificación de esta palabra apoyándote en el artículo. Tú podrías hacer un análisis. No conozco, no tengo idea de dónde viene esta palabra y es normal porque no la hemos visto todavía aún. Pero yo sí podría hacer un análisis del sujeto. ¿Qué puedes decirme tú del sujeto, por ejemplo? Que está, que es un sustantivo, que está nominativo, bravo. Este es el artículo, este es el sustantivo que está en nominativo. El nominativo, está, ¿qué más le digo? Está en singular. El género. Ah, está en femenino. Sí. Género femenino. Singular. Muy bien. ¿De dónde viene esta palabra? Pues la realmente no nos interesa. Génesis, el genitivo sería geneseos, es de la tercera declinación. Todavía no hemos llegado a ese punto, pero ya nos sirve como para introducirlo. Ustedes ven que ya pueden llegar a bastantes cosas sin necesidad de conocerlo todo, al menos pueden intuir. Entonces, aquí tenemos el sujeto. Entonces, ¿cómo traduciríamos hasta ahí? El origen era. El origen era. Ahora preguntémonos, ¿tú tienes otras palabras que se encuentran en, observa, en qué caso? En genitivo. En genitivo. ¿Será que esas palabras, dónde las incluyo de pronto dentro de la traducción, qué clase de complemento es? Si te acuerdas, cuando estudiábamos el genitivo, el genitivo crea varias clases de complementos. Por ejemplo, el complemento de especificación. O sea, me dice exactamente una cosa de la cual se está hablando de qué es. El origen, en este caso, ¿cómo sería? El origen de Jesús, el Cristo, o de Jesucristo. Entonces, mira cómo comenzaría esta expresión, de Jesucristo. Pues, si la seguimos exactamente a la letra, sería, de Jesucristo. El origen era, y nos queda una última palabra como para tratar de discernir. Esta que ustedes ven aquí en autú. ¿Sí la ven? Ah, perdón. En jutos. ¿Cuál autú? En jutos. Jutos es un adverbio. Jutos es un adverbio y significa así. Jutos es un adverbio y es un adverbio de modo. Es claro lo que estoy diciendo. Entonces, jutos es un adverbio de modo y generalmente lo traducimos diciendo así, de esta manera, etc. Entonces, miren exactamente el orden de las palabras para que entendamos esto bien. Porque se está diciendo entonces, de Jesucristo, el origen, así era. Observen que en todo caso nosotros estamos realmente en un orden para nuestra lengua desordenado. Pero es toda una frase que intenta introducir algo. Porque hasta el momento lo que ha hecho el Evangelio de Mateo, recuerden, es establecer toda la genealogía. Entonces, ya ha pasado por José, descendiente de David, y ahora sí se nos dice a nosotros cómo era el origen de Jesús. Ante eso estamos nosotros. Recuerden que si quieren tener una Biblia al lado, se pueden apoyar de ella para que ustedes vayan comparando traducción con traducción. Que eso sería una cosa útil en este momento. Hasta aquí tenemos la primera proposición y la tenemos claramente. Teníamos un verbo cópula. Por lo demás, nada más teníamos la mención de un sujeto. Que es una cosa bien interesante, muchachos. ¿Por qué? Porque entonces no hay ni siquiera un nombre del predicado. Es casi que un enunciado. Y terminamos ahí en punto. Ahora nosotros nos vamos a mover hacia lo siguiente. La siguiente palabra que ustedes ven ahí, yo se las voy a demarcar ya. Porque esto sigue siendo un participio. Un participio aoristo. Y como participio aoristo no los hemos visto todavía, pues no nos interesa como mucho. Pero puedes empezar como a dilucidar exactamente eso que sea. Es un participio aoristo. Como participio aoristo viene de un verbo que es nesteuo. Lo escribo aquí arribita como para que se vea. Este es el verbo, este es un verbo que generalmente es difícil como de traducirlo a nuestra lengua en español. Eso es como decir prometer en matrimonio. En nuestra lengua sería como prometer en matrimonio. Y yo les quiero recordar, yo voy a dejar el participio ahí sin traducirlo mucho, sin hacer muchas especificaciones. Ustedes ven en todo caso que aquí tenemos una terminación que nosotros debemos reconocerla por lo siguiente. Cuando yo voy a conjugar el verbo en participio, el verbo se vuelve como una extraña cosa. Parece como un adjetivo o parece mejor para nosotros en el estado que estamos de nuestra educación del griego como un sustantivo. Entonces, este es el verbo que se declina. No sé si me hago entender. Un verbo que pese a todo, a que es verbo, se conjuga, pero también se declina. Y si les digo a ustedes que se declina esta declinación, ¿qué caso, qué género, qué número podría ser? ¿Qué creen ustedes? Caso, género y número. Utilizando lo que ya conocemos de terminaciones en nuestra cabeza. Para eso, generalmente tenemos la ayuda de la primera, segunda y tercera declinación. Pero aquí la tercera declinación no se utiliza. Tenemos una terminación es que podría ser de qué declinación, ¿qué creen, qué intuyen ustedes? Padre de la primera. De la primera declinación, exacto. Y exactamente, ¿qué caso, qué género, número? Sería genitivo singular. Muy bien, un genitivo en género femenino singular. O sea, si el participio se utiliza acá es porque está funcionando como una especie de adjetivo que tiene que corresponder a otra cosa que sea femenina. Entonces, por el momento lo dejamos ahí, listo. Y ya nos vamos a ir al otro. Gar, ¿qué es lo que es? ¿Qué se acuerdan ustedes que sea gar? Padre, es como algo que significa en efecto. En efecto, nosotros, exactamente. En efecto, aquí estoy simplemente como para ir descartando cositas. Y ahora sí, metámonos a una palabra que todavía no hemos visto y que se supone forma parte del inicio de la siguiente lección. La palabra tes metros. Tes metros. El tes, ustedes pueden llegar a eso, ¿no? ¿Qué significará tes? ¿Qué es tes? Es un artículo. Ajá. Femenino. ¿En qué caso está? Está en genitivo. En genitivo. Entonces, miren, vamos haciendo conexiones, ¿sí? Vamos haciendo conexiones. Estamos poniendo casi que todos los genitivos junticos. Metrosa, ¿qué les suena? Padre, a madre. A madre, muy bien. Entonces, tiene que ser un sustantivo y que tiene que coincidir con las mismas características del artículo que lo está determinando. Tiene que estar en genitivo, en femenino y singular. ¿Ven? La madre. O traduciríamos literalmente, está el momento de la madre. ¿Ok? Y tenemos autú, que es autú. Sería un pronombre. Sería un pronombre. Muy bien. Un pronombre. Y en este caso, este pronombre, persona. Sería un pronombre personal de la tercera persona singular y masculino. Singular, masculino. ¿En qué caso está? En genitivo. Muy bien. Estamos diciendo acá de él, ¿no? Vamos por partecitas. Entonces, decimos, el origen de Jesucristo era así. Nesfeuó. Nesfeuó. Recuerden que es prometida. En este caso, en matrimonio. Y prometida de matrimonio. Tenemos un gar que es en efecto. Tenemos luego la expresión tes metros. De la madre de él. O sea, si están hablando de la madre de él, uno se tendría que ir ubicando un poquito. Es decir, la madre de Jesús. Estamos, creo que, hablando de eso. Y luego viene la palabra marías. Marías, ¿qué es? Sustantivo. Es un sustantivo. ¿En qué caso género y número está? Numinativo. Muy bien. ¿En qué caso podría estar? Miren, miren la iota que está rodeando o que está antes de alfa. ¿Qué caso, qué género, qué número? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo sería el original nombre antes de ser declinado? Padre María, María, sí. María, María, sí. María, pertenecería a la primera declinación del alfa pura. Entonces, recuerda, María, coloco por acá, María, Marías, G. Y coloqué que era esta iota para que entendiésemos que era el alfa pura. Entonces, es un sustantivo. ¿En qué caso se encuentra? Un genitivo. Genitivo, femenino, singular. Para genitivo. Exacto, genitivo. O sea, que observen ustedes que nosotros tenemos todo esto lleno de genitivos. Queridos muchachos, aquí me sirve a mí anunciarles alguna cosa que todavía no hemos llegado a ver. Pero muchas veces cuando se quiere establecer una circunstancia, se pone al principio de la oración una serie de genitivos, incluyendo, por ejemplo, un participio. Entonces, más o menos, una traducción sería así. En efecto, María, la madre de él, estando prometida en matrimonio. Y aquí viene lo siguiente. To Yosef. Yosef, entonces, es una palabra de otro origen. O sea, no es propiamente griega y es indeclinable. Entonces, no la entregan así. Pero para el griego eso no sirve. El griego tiene que hacerla declinar, porque el griego funciona con declinaciones. Entonces, ¿cuál es la declinación de esa palabra? Gracias a la presencia del artículo, yo sé en qué caso se encuentra Yosef. Y me recuerdo de cuáles funciones pueden existir, por ejemplo, en este caso de un dativo, del uso del dativo. Entonces, hablemos un poquito de To Yosef. To Yosef, ¿qué es? Es un dativo, padre. Exacto. Y Yosef, es un dativo. Caso, género, número, ¿cuál sería? Género sería masculino. Muy bien. Número masculino. Singular. Número. Número singular. Aquí está el artículo que me ayuda a mí a determinar eso. Entonces, esto todo lo que está aquí es una circunstancia, no es una oración principal. ¿Por qué no es oración principal? Porque el verbo que tiene esta oración realmente es un participio. Y los participios nunca forman, digamos, el verbo principal. Porque el verbo en participio es como un verbo adjetivado, un verbo a veces sustantivado. Aquí es un verbo adjetivado. ¿Por qué un verbo adjetivado? Bueno, si ustedes se dan cuenta, el personaje principal es María, de la cual se dice que es madre, pero de la cual también se dice que ella está en este momento prometida en matrimonio. Entonces, son como características, rasgos de la misma María. Así el griego construye las circunstancias. ¿Cómo yo sé que es una circunstancia de María? ¿Por qué miren que María está en genitivo, el participio está en genitivo y todo lo otro está en genitivo? Lo único que ha cambiado es todo Yosef. ¿Cuáles son las formas a través de las cuales yo puedo traducir el dativo? ¿Se acuerdan de eso? Vale, una es con. Muy bien. Y se ajustaría, por ejemplo, esa forma acá que crees tú, Felipe. Sí, padre. Se ajusta perfectamente. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en este caso nosotros. Yo les recuerdo que esto no es lo esencial porque nosotros vamos a hacer sobre la preposición ECA. Es lo que nos interesa. Pero aprovecho para irles introduciendo a como a esa estructura griega habitual que vamos a ver mucho. El uso del genitivo, que lo vamos a determinar más adelante. Entonces, estando, digámoslo así, estando prometida. En efecto, la madre de él, María, y como dice Wille, y como dice Felipe, con, y aquí colocamos José, voy a borrar esto también de acá, con José. Ve, mire que todo lo que hemos generado hasta el momento como una especie de circunstancia. Repito, el participio aquí no funciona como verbo principal. Entonces, claramente no hay un verbo. Pero yo he querido dejar todo esto hasta acá para que nosotros nos diéramos cuenta de cómo está funcionando esta oración. Ahora, ¿cuál sería el verbo que viene? El verbo principal lo encontramos acá. Es un verbo, perdón, no es un verbo principal, pero es otro verbo que estaría en auristo. Verbo, auristo, infinitivo, activo. Ven que son muchos los elementos que se han juntado para poder expresar lo que seguidita se va a expresar. Prie, aquí tenemos un verbo en auristo, o sea que todavía seguimos en el ámbito de los rasgos, de las circunstancias. No hemos llegado como al centro, centro, a la frase más importante. Entonces, aquí lo que vamos a tener es un verbo auristo, infinitivo, activo, que viene de un verbo que nosotros... ¿Alguno se acuerda qué es er-ho-mai? Er-ho-mai, bueno, es un verbo interesante y también importante. Es el verbo por ir, por llegar, por venir. Y si le agregué la preposición siun significa con, entonces ir con, caminar con, llegar con. Eso sería algo así como estar con, más bien en nuestro español. Entonces, yo traduciría este verbo acá, que es un infinitivo con estar con. Cuando ustedes ven la palabra prin acá, prin significa, es otro adverbio, significa antes. Antes que, esto que tienen acá, es una especie de, bueno, de conjunción relativa antes que estuviera, estuvieran, si queremos así, autus. Tú se acuerdan que es autus, es un pronombre en acusativo. Cuando yo tengo un acusativo con un infinitivo, el acusativo a veces está en función de sujeto. Entonces, antes de que ellos estuvieran juntos, sería como la traducción de esto. Perdónenme, que yo haga todo esto prácticamente solito, porque son estructuras ya muy elaboradas para llegar al punto que quiero expresar. Geurefe. Geurefe, en este caso, también es un verbo y el verbo lo vamos a encontrar en auristo. Auristo, indicativo, pasivo, de la tercera persona, del singular, de un verbo, que nosotros creo que lo, 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 no me acuerdo exactamente si lo tenemos en nuestro, en nuestro vocabulario, pero sí me acuerdo muy bien que yo, dentro del curso, hablé de la palabra eureka, que significa geurisco. ¿Se acuerdan de la palabra eureka? Cuando Arquímedes está buscando cómo medir ciertos pesos, se mete a la bañera y ve que cuando él se mete a la bañera, el agua cambia de volumen y al cambiar de volumen, entonces se encuentra la manera de saber cómo medir los pesos y dice eureka. ¿Se acordarán de eso o no se acordarán de eso? ¿Tienen cara de que sí, tienen cara de que no? Sí, padre, tiene que ver con encontrar, ¿no? Claro, con el verbo encontrar, geurisco significa encontrar. Entonces, bien, aquí lo que dice el texto en sentido específico, como es un pasivo, es como si se dijera, ella fue encontrada o ella se encontraba, si queremos decirlo, ella se encontraba, ella se encontraba en gastrí. ¿Qué creen ustedes que sea en gastrí? También es palabra de la tercera declinación, por lo cual, pues, obviamente no la hemos visto. ¿Qué es gastrí? ¿A qué le suena? Es como de la misma función de pater, de meter, entonces estamos en la misma tercera declinación, ¿qué será en gastrí? ¿Gastría a qué le suena a ustedes? Uno se podría decir, porque parece funcionar como embarazo, pero literalmente, ¿qué es gastría? El estómago, en el vientre. Entonces, yo voy a decir, en, en el vientre, ella se encontraba en el vientre, ejusá, es otro participio de un verbo que ustedes sí conocen, ¿qué creen a qué verbo, de qué verbo venga esto? Del verbo, del verbo, del verbo, del verbo, entonces, es como si se dijera acá, ella se encontraba teniendo, teniendo en el vientre, ¿a qué se referirá esa expresión literal? ¿A qué se referirá? Del embarazo. Exacto. Entonces, tener en el vientre significa estar en embarazo. Si ustedes ven, solamente hemos tenido un verbo principal que es geurefe, que es encontrase, ella fue encontrada teniendo, e, atención, y que es, borro ya todo esto que está acá, que es lo que produce ese embarazo de María, aquí está. Ese e, de acá, lo vamos a traducir por, o, por causa, ¿de qué cosa? Eso sí lo podemos definir, porque pneuma, neumatostos, ya lo hemos visto en la tercera declinación de palabras neutras, entonces, por causa de que ella está teniendo en el vientre, por causa... Espíritu santo. Exactamente. Entonces, este e acá va a aclarar el origen, la causa, el medio a través del cual algo se realiza. No era una frase o una proposición fácil, y como yo la resolví, no sería la buena metodología, porque nosotros llegaremos a este punto, para resolver este tipo de frases que llamamos circunstanciales. Es decir, yo introduzco una circunstancia a lo largo del texto hasta llegar, por fin, al punto. ¿Cuál era el punto? El punto era este, o sea, la frase principal nosotros no la encontramos acá. Y es por eso que quizás ustedes, a diferencia de las otras ocasiones, les costó determinar ese segundo y ese tercer renglón, porque obviamente estaba lleno de verbos que están muy lejanos a lo que nosotros hemos estudiado hasta el momento. Pero varias cosas a probar. La primera preposición la hicimos, la última es la principal, lo otro son circunstancias, que yo podría entonces traducir de la siguiente manera. El origen de Jesucristo fue así. María se encontraba en embarazo a causa del Espíritu Santo. Esta es la frase principal. Lo otro era una circunstancia, que ella era prometida, la madre de Jesús María era prometida con José, y que antes de que ella y José se fueran a vivir juntos, o llegaran a estar juntos, pues entonces ella ya se encontraba en cinta a causa del Espíritu Santo. Gracias.